El campamento Sara Lafita Sayas del municipio Puerto Padre se convierte cada año en villa turística. Por esta instalación rotan en la temporada estival los pioneros de varios municipios de las Tunas. Este año nosotros trabajamos los meses de julio y agosto con un total de 13 rotaciones a desarrollar y una capacidad de 80 pioneros por rotación. ¿De dónde son esos pioneros que acuden aquí? Son fundamentalmente pioneros que sean del campo, pioneros que tienen más necesidad de asistir a estas instalaciones o que vienen menos a las instalaciones pioneriles y que se les da una mayor atención por parte de la organización de pioneros en la provincia. Durante los meses de julio y agosto los infantes disfrutan de variadas opciones, entre las que sobresalen juegos de mesa, recorridos por lugares históricos y por la playa La Herradura, paraíso natural de alta demanda durante el verano. Desde el 4 de abril de 1971, esta instalación, ubicada en Cayo Juan Claro, germinó como sitio preferencial para los infantes. Hoy el Ministerio de Educación está enfrascado en devolverle vitalidad a la villa pioneril. Sin embargo, todavía queda un largo trecho para rescatar algunos de los sueños lacerados por el período especial y por el impacto de los fenómenos de la naturaleza. Falta todavía mejorar más las condiciones en algunas locales de la instalación para que haya una mejor calidad, una mejor atención y un mejor servicio para los pioneros que en realidad son los que se merecen y para quien está creado el programa este de la revolución. Aún así, el colectivo de trabajadores del campamento Villazulino se empeña para ofrecer en cada rotación las mejores vacaciones. Robiel Proenza, LTV Noticias.